Hola, soy Flor Viña y esta es mi cena para las fiestas. Les cuento que en mi familia somos bastante simples, no hacemos entrada postre y nada, así que si alguien me quiere invitar después de las 12, ahí iré porque comemos un churrasco con ensalada mixta, por lo que venga está bien. Postre, si yo podría elegir, elegiría un buen helado, de cualquier gusto. Me gusta coger porque el chocolate, el dulce de leche, todos los helados. Un saludo muy especial para estas fiestas, que cada uno encuentra un motivo lindo por el cual festejar, sea cual sea, para celebrar, que para eso está la vida. Un saludo muy grande y gracias a Recetazas por hacerlos comer muy rico hoy en la de Mirta.